Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Juan Carlos Anaya participó en la tercera edición de la entrevista con Pecuarios TV, en donde señaló que los productores pecuarios deben enfatizar en temas sanitarios, índices productivos, cuidar los costos de producción, ser altamente productivos y desarrollar estrategias de compra, todo esto para paliar los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Adelantó que en México el conflicto bélico no se traducirá en un desabasto, sino en la volatilidad de los precios de los insumos como son los granos básicos. Escuchemos. Si va a haber temas logísticos, el tema de la subida de los energéticos, que va a tener un impacto en los costos de producción de nuestros productores. Luego de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones, empresas e instituciones recordaron la importancia que guarda la participación del sexo femenino en la cría y explotación de especies ganaderas. Sin embargo, cifras como las de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 reflejan que cada 100 personas que trabajan en este segmento, solamente 17 son mujeres responsables de la toma de decisiones en las unidades de producción, mientras que poco menos del 18% de la fuerza laboral está conformado por mujeres. Durante la celebración del Día Nacional de la Ganadería en la Secretaría de Agricultura, hicieron un llamado al sector pecuario para avanzar hacia prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente y la sociedad. Víctor Villalobos, titular del organismo, llamó a conjugar esfuerzos entre la Cámara de Diputados, la CENOC y los productores para que se pueda fomentar un espacio de inclusión dentro del sector. Ernesto Hermosillo, presidente del Comer Carne, expresó que buscan incrementar el potencial en la productividad cárnica este 2022, con la finalidad de reforzar el abastecimiento a nivel nacional, así como influir positivamente en la salud de los consumidores y avanzar hacia un desarrollo sostenible. En la toma de protesta como presidente por segundo año consecutivo, resaltó la necesidad de fomentar un clima favorable para atraer la inversión en la industria cárnica nacional. La Mexican Beef informó que hasta la semana del 26 de febrero, Estados Unidos incrementó en casi 60% sus importaciones de carne de cerdo. En este sentido, México celebró que su participación en dichas compras haya crecido en más de 45%, abasteciendo el mercado porcícola estadounidense con poco más de 8.000 toneladas de esta proteína. Canadá continúa como el principal proveedor seguido de Dinamarca y resaltó el caso de España, que aunque solo exportó 1.000 toneladas, registró un salto interanual de 482%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.